Bueno, soy mi gente de este canal de DímeloTV. Yo quisiera hablarles directamente a Choco, la de mi gente y a todas las personas que ya que le están, tú sabes, haciendo el coro, al tema de Mitchabon, que vaya el Choco. Bro, increíblemente, Mitchabon es un artista que siempre ha cogido frases y le ha vuelto virales. Tenemos un gerente, un la calidad es la calidad. Tú sabes, todas las frases por la historia, por con dinero y más más, con la historia que el Mitch ha logrado posicionar y se han quedado virales. Yo quiero hablarles a todas las personas también que le están haciendo este superhader al Choco, que aprovecharon, tenía alguna espinita y se fueron por el carril. Ahora, yo quiero que ustedes vean este video porque cuando hoy lo vi, dije, increíble hermano, Chocolates es un artista que da números como quiera, se ha hecho viral que son la gente, porque si fuera otro artista, mi gente, yo le digo la verdad, si fuera otro artista, ustedes no hicieran esta polémica porque no da números, a nadie le interesa un muñequito de no sé quién, de no sé quién. Y acabo de ver esto, miren esto. Mi amor. Dime. ¿Por qué me vas a ir a hacer la cola del pollo? No, 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 que va a ser Choco. ¿Cuál es la pingüeta esa tuya? ¿Qué cojones te pasa a ti, compadre? Coño, mi hermano, entra en caja, coge el hilo, viejo, con la perra güira esa, con la cabeza esa, hidrocefálico. ¿Vieron ese muñequito? Yo cuando lo oí, que me lo mandaron, yo dije, bro, es increíble, le han hecho hasta un animado a Chocolates, al problema de que vaya el Choco, bro. Además, las frases de Chocolates son loco, es que es una locura, de los números y las cosas de Chocolates. Ahora, mi consejo para Chocolates, aquí en Karate, dímelo TV. Siempre hablamos que nunca vemos que los artistas tengan grandes invenciones hechas. Chocolates, mi hermano, si me estás viendo ahora mismo, si ves este video que te estoy haciendo, bro, es dedicado completamente a ti. Mi hermano, monta, monta una sucursal, un negocio de paquetería, bro, modo Amazon, modo, vaya, si no están online, bro, dos camiones, cómprate dos camiones que va el Choco inmenso para que tú, papi, te vas a forrar. Bro, la promoción que te están dando ahora mismo el mundo entero, Cuba entero, todos los cubanos, bro, con la broma de que vaya el Choco, papi, es para que ya mete un carterón que vaya el Choco y a facturar, bro. Este es el consejo de alquiler del Karate, dímelo TV. Díganme ustedes que ustedes quieren de esto. Dímelo, 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 dímelo TV, mi gente, paquetería, que vaya el Choco. Bin Blanc, el Choco la explotó.